La Municipalidad Provincial de Trujillo sigue beneficiando a cientos de trujillanos mediante el consultorio médico rodante. En esta oportunidad el punto de atención fue el Parque Ramón Castilla de la urbanización trujillana Santa Inés. Estamos ahora aquí en el Parque Ramón Castilla, Santa Inés, justamente para brindar los servicios de atención médica a todas las personas que lo requieren. Vienen de todas las edades, por supuesto que sí. Hoy estamos trabajando también con la microred de salud de los jardines y en esta ocasión nos están apoyando con el tema de vacunas. Estamos trayendo para la influenza, los neumococos, también estamos para la dipteria, el tétano. Son nueve servicios los que se ofrecen para niños y adultos de manera gratuita. Entre los más resaltantes e importantes tenemos la vacuna del virus del papiloma humano para niñas de 9 a 13 años. Papa Nicolau para mujeres de 25 a 29 años y de 50 a 64 años y prevención de cáncer de cuello uterino para mujeres de 30 a 49 años. Ellos están haciendo evaluaciones de Papa Nicolau para el descarte de cáncer uterino. Ustedes saben que es importante ahora esto. Además de ello también se está ofreciendo atenciones psicológicas. Bueno, acá el tema también de lo que es el triaje, para ver también cómo va la presión en las personas, por ejemplo, de la tercera edad. Y todos estos servicios pues están viniendo a traer a la población totalmente gratuito. Diariamente se atienden aproximadamente 50 personas en los diferentes puntos de la ciudad. En el mes de julio se atendieron a más de 3.000 personas mediante esta modalidad. Gracias.